Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con mi colección de LPS, pero bueno, sin más ni más, empecemos Hola mis hermosos, y bueno pues hoy venimos con algunos de mis Littlest Pet Shops es una parte de mi colección, tengo muchísimos en mi colección en esta ocasión les voy a estar mostrando los petauros de azúcar que vienen siendo los shirtlighters también tengo las focas, tengo algunas vacas y tengo unas chinchillas así que bueno pues vamos a empezar y empecemos con las focas y bueno pues la primer foca que tengo para mostrarles es esta y bueno como ven esta tiene así como blanco todo en la parte de enfrente y en la parte de atrás tiene este color así como grisecito está muy bonita, esta me encanta tiene como un poquito de azul en los ojos y luego tiene esta otra línea como azul más bajito entonces está bien bonito y tengo esta otra foca y bueno esta es ya como más este como de caricatura extra, como de cómica esta es así como ese color también como grisecito pero vean tiene la nariz rosa y luego tiene las, como las flavors en azul al igual que la colita entonces sí, esta es como está muy bonita, es como más cómica y luego tiene azul en los ojos también entonces esa y la última es esta y vean que bonita está esta esta es en este color así como grisecito pero lo padre de esta es que tiene los ojos así como de cristal eso está bien bonito esto tiene los glasses, los ojos de vidrio de OPS me encantan los de OPS que tienen los ojos así que están bien bonitos y vean en esta parte tiene como este gris como más oscuro al igual que en esta parte de la colita y de los flippers y vean que tiene como un diseño como una línea, no sé, está como una curvada ese está precioso y ahora vamos con los sugar gliders esto se, tuve que buscar en google como se llamaban porque no tenía idea yo pensé que eran como ardillas voladoras o bueno, sí son como ardillas voladoras pero su nombre correcto se supone que es Petauro de Azúcar es un sugar glider entonces bueno, pues les muestro y la primera que tengo para mostrarles es esta y como ven, tienen así como como cuerito así y con eso vuelan no sé si avientan de un árbol a otro así como que por eso que se llaman sugar gliders porque they glide y vean es esta tiene así estos tonos así como grisecitos tiene como más gris, más oscuro acá en el pelo, alrededor de los ojos y tienen sus ojitos en verde este está precioso este me gusta muchísimo y tengo esta otra y esta otra es en cafecito y toda la parte de acá de enfrente la tiene así como pintada casi como si estuviera spray painted en este color grisecito muy bajito casi como si fuera un blanco sucio porque en vez de gris porque sí es un color muy muy bajito y sus ojos los tiene en azul y esta es la última de estas que tengo y esta como ven es en tonos como rosita con violeta o bueno, más bien creo que es que yo lo veo de repente como rosita de repente lo veo como violeta súper bajito y bueno, tiene violeta en esta parte en lo que es la parte del pelito y de los ojos esta está preciosa me parece muy bonita y tiene blanco en toda la parte de aquí de la cabeza o sea, de enfrente y en la área de esta es con la que voy y en la punta de la cola muy cute esa me gusta muchísimo me parece muy bonita y ahora vamos con mis chinchelas y bueno, la primera chinchela que tengo es esta vean, esta es este toda gris con las patitas y las orejitas así como en este gris tiene rosita en las orejas y vean qué bonito tiene una florecita aquí y en los ojos y los ojos los tiene en violeta con, o moradito con con rosa esta me parece que está preciosa es una de mis LPS favoritos está muy muy bonita y también tengo esta que es otra de mis favoritas me encanta es que las chinchelas las chinchelas están bien bonitas me encanta el diseño pero vean esta qué bonita esta es blanca tiene como manchitas y luego en la cola también las orejas está preciosa esta y tiene sus ojos así en amarillo con menta y tiene puntitos me encanta y me encanta el contraste de las orejas así con ese rosa creo que se ve muy bonito y esta otra es en cotonos violeta tiene blanco en las patitas y en esta parte y luego tiene como una flor aquí y pero tiene como blanco alrededor de la flor eso hace que resalte muchísimo creo que se ve muy bonita y luego tiene este de este color moradito en esta parte y en las orejas y luego acá no tiene nada tiene el mismo tono que el resto del cuerpo y la cabeza o sea ese está bien bonito también está preciosa y ahora vamos con las vacas que tengo y bueno la primera es esta que es en blanco y tiene como florecitas en esta parte en la cola en la cola en el pelito y los ojos los tiene como de esos tonos así como naranjitas dos diferentes tonalidades está muy bonita esta yo creo que la voy a apostar porque se va a estar cayendo y la siguiente es esta y vean esta tiene este diseño muy padre esta viene siendo como de los postcard pets porque tiene mucho diseño y los postcard pets tienden a tener diseños así en este tipo esta es toda en amarillo con estos tonos en morado en rosa fuchsia los ojos tiene así como verde con unas nubes miren que bonito este está bien bonito bien súper detallado y pues este sí me gusta muchísimo y esta es la última y esta es en blanco con florecitas en también en este color como es un color como de como de cajeta como dulce de cajeta dulce de leche así se me figura la cola y la y la y el pelito lo tiene del mismo tono y luego tiene los ojos así súper oscuros porque los tiene como muy delineados comparación a este si te fijan no este no tiene delineado y este se le ve muchísimo y este también lo tiene delineado pero creo que este por el tono este azul y aparte como tiene más como marcadas las pestañas no sé siento que se le nota más a este porque estos dos de hecho son muy parecidos pero si ven este tiene un color como más como café en esta parte y este lo tiene más como color miel entonces sí son muy diferentes en cuanto a eso y los ojos este lo siento que los tiene más delineados como más gruesos no sé si tal vez es nada más del color pero los hace ver como más gruesos el delineado pero sí este está bien padre y bueno pues esos son los que tengo para mostrarles el día de hoy que vienen siendo las chinchelas los petauros de azúcar las focas y las vacas y pues de estas mis favoritas son la chinchela esta en blanco me encanta y esta petauro en gris y esta de los ojos me encantan esas y de las vacas me gusta mucho esta creo que está bien bonita y es que esta también me encanta pero en esta ocasión creo que de las vacas me quedo con esta pero sí esos son mis favoritos en esta ocasión y bueno mis hermosos eso fue mi colección de LPS de esta ocasión obviamente no es toda mi colección es nada más de ese tipo de animal y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y hasta la próxima